muy muy buenas mi gente bienvenidos a una noticia más acá en fair basics y tal y como podemos ver bueno en esta noticia de algo que bueno es esperable no sabiendo de que ya me testa no podía no podía retrasar de ninguna manera lo que es el lanzamiento del starfield ya se ha confirmado de que este juego ha alcanzado el nivel gol qué significa esto bueno sencillo el juego ya está terminado ya lo que es el juego la experiencia completa la experiencia que va enfocada al consumidor final dígase nosotros los usuarios ya está completada por lo tanto pues el lanzamiento de este juego en este caso para el día 6 de septiembre no como fecha oficial ya para todos pues se reconfirma una vez más muchachos estar estar field ya está terminado ya no hay más no puede haber ningún otro inconveniente hasta donde sabemos nosotros para que el juego no sea lanzado en esta fecha ya cualquier retraso ya por más digamos mensajes excusas en caso de que llegase a pasar clave está por parte de bethesda ya no debería de verse a temas técnicos sino simplemente a temas de marketing simplemente mover fechas para posicionar el juego en fechas más convenientes pero todo parece indicar que no va a suceder nada de esto todo parece indicar que el 6 de septiembre será pues ya la fecha definitiva del lanzamiento de starfield uno de los juegos más esperados y con total seguridad más hay piados que yo he visto en los últimos años chicos esperemos que el juego salga bien yo realmente le tengo muchas ganas al estar field tengo grandes expectativas con lo que es este juego si me siento un poquito ahí preocupada por la parte de los fps la parte de los de los frame rate usa desde el frame break los cuadros por segundo que pueda tener este juego en lo que es pc ya veremos si por lo menos con 165 mil 600 x te puedo mantener lo que es este juego en unos 60 fps constantes jugando no no obviamente seguramente no con todo el máximo pero por lo menos haciendo una buena combinación no una buena relación entre lo que es rendimiento calidad esperemos que sea así y como dice aquí estar field ya es gol confirmado el día exacto en el que podremos pre descargarlo el desarrollo de estar field ha alcanzado la fase gol y está listo para su lanzamiento el 6 de septiembre en xbox series x y s se podrá pre instalar a partir de mañana y en steam el 30 de agosto quedan justo tres semanas para el lanzamiento de starfield el ambicioso juego de gol con el que el betesda se aventura en una nueva saga por primera vez en años bueno mucho tiempo su estreno se producirá el próximo 6 de septiembre en xbox series x y s y pc donde ya conocemos sus requisitos me parece que los requisitos incluso yo es si mal no recuerdo los había publicado en un vídeo que incluso les voy a dejar acá en la descripción si lo encuentro para que puedan ir esa noticia e informarse sobre los requisitos que va a tener este título en pc seguimos entonces con la noticia dice la propia cuenta oficial de betesda españa en twitter ha confirmado que el equipo de desarrollo ha logrado alcanzar la fase gol de la producción de starfield y ha aprovechado para anunciar la fecha exacta a partir de la cual podremos pre descargar el juego en consolas y ordenadores la versión de xbox series x y s se podrá instalar mañana mismo 17 de agosto mientras que la de steam estará disponible un poco más tarde el 30 de agosto de hecho podemos ver acá obviamente el tuit oficial de betesda españa que nos dice lo siguiente prepárate para el lanzamiento starfield ya es con las pre descargas empiezan mañana para xbox series x y s y windows pc el próximo 30 de agosto para steam en este caso creo voy a hacer la prueba con ustedes en este mismo vídeo tengo la aplicación acá de xbox aquí minimizada como pueden ver y voy a intentar iniciar la pre descarga ya que incluso a mí el starfield ya me aparece con el botón disponible ahora bien que sucederá me bloquean la pre descarga me darán un aviso de que todavía es muy temprano eso lo veremos pero mientras tanto seguimos repasando lo que es la noticia cuando se podría jugar de starfield evidentemente la pre descarga sólo sirve para ir preparando el terreno de cara al lanzamiento oficial de starfield su tamaño asciende ojo aquí es pesadito es 125 gigabytes así que con estas semanas de antelación podemos ir haciéndole hueco en nuestros equipos para que el 6 de septiembre sólo tengamos que sentarnos a jugar sin preocuparnos de descargas ni instalaciones esto hasta cierto punto porque no sé no sé si a ustedes les pasa lo mismo a mí me sucede lo siguiente aunque yo pre descargue y lo que son los juegos antes de la fecha de lanzamiento siempre en el día 1 en la aplicación me hace como un escaneo de lo que son los archivos que tengo guardados en el disco duro no sé si les pasa a ustedes que inicia como una especie de pseudo descarga o una especie como de escaneo o sea es como que si el juego por lo menos a mí me pasa en pc disculpen no sé si a ustedes le pase lo mismo a mí me sucede como una especie de descarga obviamente súper acelerada nada que ver con lo que es la descarga de los paquetes normal no cuando estamos empezando a descargar el juego pero a mí me pasa eso a mí es como que es como que si fuese una descarga online pero realmente lo que está haciendo la aplicación es como escanear o medio actualizar el contenido que ya tengo descargado o sea siempre me pasa siempre me pasa en el día 1 chicos no sé si ustedes le pasa lo mismo si le sucede lo mismo por favor comentenme su experiencia me lo dejan aquí en los comentarios del vídeo porque a mí sí me pasa siempre no importa en qué fecha lo predescargue siempre me hace lo mismo siempre inicia el mismo proceso es medio grado ese de escaneo en la aplicación de xbox por lo menos a mí me pasa en pc no sé ustedes en consola o en sus demás equipos cómo será el tema pero bueno concluyendo en este caso con el artículo quienes quieran jugarlo antes quienes quieran jugarlo antes de tiempo siempre pueden comprar la edición digital premium que da hasta cinco días de acceso anticipado bueno yo realmente entiendo la gente que esté muy muy emocionada en este caso con el tema de jugarlo casi una semana antes estoy seguro que habrá mucha gente mucha gente lo va a pagar va a pagar este dinero por la edición premium pero qué sé yo yo no soy de montarme tanto como en esa ola no sé así si estoy happyado con el store físico realmente quiero ver realmente el potencial de este juego quiero ver qué tan bueno va a ser pero no no sé cómo de eso como que tengo como ni tan alto así el nivel de hype ni tampoco bueno ni los billullos para pagar por lo que es la edición premium no y ventaja de este juego es que como ya sabemos va a estar disponible en game pass día uno yo aún así recomiendo independientemente de si les pasa lo mismo que a mí que pre descarguen el juego por lo menos ya a partir por lo menos de la semana que viene ya como muy tarde ya que recordemos que son 125 gigas obviamente no todos tenemos la misma velocidad y la experiencia de descarga pues puede variar de un bueno obviamente dependiendo de la velocidad de descarga que tengamos contratada yo recomiendo hacerlo por lo menos o durante este fin de semana o por lo menos la semana entrante ya empezó a la pre descarga cosa de que ya tengamos el espacio ahí bien guardadito nos olvidemos de que eso está ahí hasta que llegue la fecha del lanzamiento que es el 6 de septiembre ya y listo buscamos el juego lo jugamos sin ningún tipo de inconveniente por lo menos eso es lo que yo aconsejo aunque mucha gente dependiendo de su velocidad lo va a poder descargar incluso hasta uno o dos días antes tampoco hay que volverse loco no sea el juego ya sabemos que va a estar ahí en game pass esperemos que la versión tanto de consola como de pc salga en buenas condiciones que salga con la menor cantidad y si es mucho pedir sin ningún tipo de problemas de optimización realmente lo estar que como dije en el inicio del vídeo a mí en particular me preocupa qué tan estables pueden llegar a ser los 60 fps en la versión de pc ya que sabemos que la versión de consola sea la versión de xbox en series x y ese va a correr únicamente a 30 fps por lo menos de momento hasta que en un futuro betesta no confirme alguna actualización mediante un modo rendimiento o algo por el estilo para jugarlo así aunque tengo entendido que algunos televisores especialmente los de la marca LG que tienen un procesador que incluso este tipo de juegos a 30 fps mediante no sé si inteligencia artificial o mediante bueno lo que es el funcionamiento de ese mismo chip te permiten ejecutarlo incluso a 60 fps y no me refiero a esta velocidad típica de estos televisores que ves películas como que se medio acelera por momentos no recuerdo muy bien ese efecto como se llama no 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 sino que realmente te permite jugar bien los juegos a 60 fps estables mediante esta tecnología no no sé si es inteligencia artificial u otras cositas con las que vienen esta nueva generación de televisores chicos así que bueno con esto vamos a hacer la prueba antes de irme vamos a hacer la prueba y ver si puedo e iniciar la predescarga del starfield esto lo estamos haciendo el 16 de agosto ok 16 de agosto aquí tengo de hecho el starfield ya lo tengo aquí seleccionado en la aplicación de xbox y vamos a ver lo que sucede le voy a dar a preinstal vamos a ver obviamente en el disco c no tengo nada nada despacio vamos a ver en el disco en el disco de si es posible iniciar lo que la predescarga vamos a ver qué tal oye y si hoy interesante a partir de hoy ojo con esto anoten la fecha 16 de agosto ya bueno si tienes tu tu game pass con la región de eeuu que es como lo tengo yo seteado hoy el parecer si será posible descargarlo o no o no fíjate espera es corrección alto ahí me da error vamos a ver cuáles son los errores no pues espera no 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 entonces retido lo dicho chicos al parecer no corrección al parecer no están habilitadas la predescarga todavía al parecer fíjense que aquí medio error dice 0% no cargo absolutamente nada yo procederé a eliminar está este intento de descarga y al parecer están en lo correcto los de vandal y bueno obviamente la cuenta oficial debe de ésta no es posible todavía descargarlo que hay paréntesis corrección todavía todavía no es posible hacer la predescarga de el starfield que quede esto atestiguado por el vídeo de hoy yo por mi parte me despido chicos muchísimas gracias de verdad a todos los que se han ido suscribiendo al canal muchísimas gracias por los likes de verdad eso me ayuda un montón no saben cuánto me ayuda también el tema de los comentarios en cada vídeo es un aporte increíble en términos de posicionamiento chicos en la tarde de hoy voy a estar jugando en apenas un rato a lo que es la última actualización del forza horizon 5 voy a estar ahí completando algunas misiones bueno si alguien quiere meterse el chat a conversar sobre las últimas noticias siempre es bienvenido de verdad yo siempre contento de poder compartir con ustedes acá en la comunidad y bueno en este canal en el que constantemente lanzó contenidos con mucha disposición mucho cariño para todos ustedes chicos nos estaremos bien en una próxima ocasión se me cuida mucho pasen feliz resto de la tarde de hoy miércoles y una vez dicho eso bye bye